Amados hermanos, el Espíritu Santo nos habla Prepárate mi hermano Para ir con el Señor Si viene el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia no viene Pero viene la muerte Viene la muerte Usted hay que andar en santidad todos los días Usted hay que caminar en santidad todos los días Porque la Biblia dice, Santiago 4, 14 dice Cuando no sabéis lo que será mañana ¿Por qué? Porque nuestra vida es neblina Si aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece Si viene el levantamiento de la iglesia, no viene Pero viene la muerte Muchos están yendo, pastores, evangélicos, están yendo Pronto, pronto, volamos hermanos Así dice el canto Vamos a cantar en esta mañana, gloria a Dios Y ya está Amados hermanos, el Espíritu Santo nos da Prepárate mi hermano Para ir con el Señor Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Van a levantar su pueblo, así me dio el Señor Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Van a levantar su pueblo, así me dio el día, sonarán las trompetas Queridos hermanos Busquen a Dios, venga yo no he venido Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Venga yo no he venido el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas Llamo el plazo, bien el día, sonarán las trompetas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy con Jesús. Estoy en la luz. Estoy en la luz. Gracias por ver el video. 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 Yo se voy. Gracias. 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 Gracias.